Estar con tu empresa siempre, colaborando juntos, porque cuando se trabaja en equipo, se trabaja mejor. Laboral Cucha, hay otra forma. Es el momento en el que el hombre, atrincherado durante más de dos horas en el barrio de La Milagrosa, es detenido y trasladado por la policía foral. El hombre se ha encerrado en su vivienda después de una operación antidroga en la que habían sido detenidas otras cuatro personas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un suceso de película que ha mantenido en vilo buena parte de esta mañana a los vecinos de esa zona de Pamplona. La policía foral ha desplegado un amplio dispositivo y ha acordonado la zona hasta su detención. Y que había una persona que se quedaba atrincherada con un arma, eso es lo que decían, y han venido los geos, los francoteaditos. Pues eso, nos parece, hay muchas peleas, cuchillos y... Es el suceso de esta mañana en la que los presupuestos del gobierno han salvado la enmienda a la totalidad que había presentado Navarra Suma. Una vez rechazada, las cuentas tienen vía libre para seguir su periplo en el Parlamento. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Quién es? Y esa votación no ha sido presenciada por la presidenta Chivite, quien ha suspendido su agenda tras el fallecimiento de su padre. La Cámara Foral y también el Ejecutivo han trasladado sus condolencias. Javier Ramírez ha agradecido las muestras de cariño. Transmitimos en su nombre al conjunto de personas, entidades, organizaciones que nos han transmitido y han transmitido su cariño y apoyo, pues ese sincero agradecimiento en estas horas tan complicadas. Jaquematea la falsificación de las recetas médicas del sector privado, un sistema pionero que, por cierto, ya está en marcha. Va a evitar el fraude en Navarra. En el proyecto han participado médicos, farmacéuticos, dentistas y podólogos. Al igual que ocurre cuando algún usuario, en un aeropuerto, para coger un tren, lleva un billete que no puede hacer fotocopias para que entre la familia. Solo entra uno. Esto sería exactamente igual. Se llama Piper, pero casi no necesita presentación. Es el perro más famoso de España. Su mayor afición recorrer el país para promocionar en las redes lugares donde admiten mascotas. Hemos estado en su excursión a Navarra. En Navarra no se puede prácticamente entrar en restaurantes, en cafeterías, en bares con tu mascota. Hay todavía muchas resistencias. La gran cita de la moda en nuestra comunidad ya ha comenzado. Este año, sobre la pasarela, 9-4-8, Agata Ruiz de la Prada, Francis Montesinos, Isabel Cepardiez o John Fitch. Y en deportes, Osasuna sigue preparando el duelo contra el Real Madrid del domingo. Y han continuado con los entrenamientos en Tajonar, con la ausencia de Oyer, que ayer se retiró con molestias en las lumbares. Un hombre atrincherado en su domicilio ha mantenido en tensión a todo el barrio de la Milagrosa en Pamplona. Ante la sospecha de que fuera armado, la Policía Foral ha desplegado un amplio dispositivo con sus grupos de intervención y han acordonado la zona. Ya se ha permanecido la calle Irati más de dos horas. Todo sucedía después de que los agentes iniciaran una operación antidroga en la que han detenido a cuatro personas. Tras ello, un quinto varón se atrincheraba. Pasadas las dos y media de la tarde, era detenido. En el segundo piso del portal número 2, en la calle Río Irati, un hombre se ha atrincherado tras el arresto de otras cuatro personas. La calle ha sido acordonada bajo la presencia de un amplio dispositivo policial y ante la expectación de numerosos vecinos. Que han venido la policía, han cortado el tráfico y por lo que se ve era una red de antidrogas y que había una persona que se quedaba trincherada con un arma, eso es lo que decían. Y han venido los geos, los francotirados y todo, ya lo han detenido y ya se han ido y ya está. Francotirador con drogas, eso no se nos hemos enterado nada más. Un mediador ha intentado negociar con la persona trincherada sin éxito y finalmente han sido los agentes del grupo de intervenciones especiales quienes han entrado a la vivienda y se han llevado al hombre arrestado. Una situación que no sorprende a los vecinos. Sí, sí, hay preocupación, sí, sí. Y luego, pues eso, en los bares hay muchas peleas, cuchillos y, buah, eso es... Si no meten mano dura, esto no se va a quitar. Con lo tranquilo que ha sido este barrio siempre, joe. Todo robar por los pisos, hace poco hicieron unas cabechinas también con radiadores que mangaron ahí en Mendillor y por ahí, pero terrible. Nerviosismo sí, pero porque la gente está, por lo que dicen, harta de que haya tanta droga y vandalismo, pero bueno. Los cinco arrestados en esta operación antidroga, operación bajo secreto de sumario, han sido trasladados a la comisaría de policía foral en Veloso. Bueno, pues es el suceso que ha marcado la actualidad esta mañana en la que el foco político estaba puesto en el Parlamento y en concreto en el proyecto de presupuestos que hoy se enfrentaba a la enmienda a la totalidad de Navarra Suma. Enmienda que ha sido rechazada. Así las cosas, las cuentas, siguen adelante con el debate de las enmiendas parciales antes de su votación definitiva el 27 de febrero. A nuestra autonomía fiscal no... No hablamos, si no hablamos, le importamos que nos escuchamos. Continúen en la educación. La consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, ha sido la encargada de defender el proyecto en el hemiciclo en un debate en el que se han vuelto a poner de manifiesto las diferencias entre PSN y Navarra Suma. Nuevo momento de tensión entre el Gobierno y Navarra Suma. El motivo, los presupuestos y la poca voluntad de negociación, dice el PSN, que ha mostrado la coalición. No hemos visto voluntad por parte de Navarra Suma en materia presupuestaria. Y saben de lo que les hablo. No aportaron ningún documento en la reunión que mantuvimos con la presidenta. Han declinado reuniones con consejeros y consejeras. Y miren, vivimos un momento político diferente. Y se trata de saber, intentar estar a la altura. Navarra Suma dice que fue el Ejecutivo quien no se quiso sentar con ellos. Mentir es feo. Yo sé muy bien cuándo me equivoco y cuándo debo rectificar. Lo sé muy bien. Pero aquí, la verdad es que no me equivoco. No tuvo nunca intención de negociar con nosotros. Nunca. Ese día me molestó muchísimo. Se lo comenté, señor Alzórriz, en ese pleno. Se lo dije. Conmigo no jueguen a decir que no dijeron. Si dijeron lo que dijeron, sean consecuentes. Pero no nos salpiquen a los demás. Para Valdemoros, las cuentas no se ajustan a la situación actual de Navarra y plantean una fiscalidad peor que la de otras comunidades. Ya ha feado a Saiz el aumento del techo de gasto, ha dicho, para acontentar a EH Bildu. Mientras que el PSN recuerda que UPN se sentó con Herri Batasuna. Avance, avance, señor Esparza. Herri Batasuna como formación política hoy no existe. Herri Batasuna era la formación con la que Unión del Pueblo Navarro se sentó a negociar los presupuestos en 1993. Tras el rechazo a la enmienda de la coalición, las cuentas siguen su periplo en la Cámara. El Parlamento de Navarra, que por unanimidad ha trasladado hoy las condolencias a la presidenta del Gobierno, María Chivite, y a su familia tras la muerte de su padre ayer a los 66 años. Se han suspendido también las preguntas que se iban a dirigir a la presidenta debido al luto que guardará entre hoy y mañana. No ha sido un pleno cualquiera hoy en el Parlamento. Tras este sillón vacío de la presidenta Chivite, el recuerdo en memoria de su padre. Un abrazo y un cariño a nuestra compañera María, hoy presidenta y a su familia, en estos momentos difíciles. Condolencias de forma unánime en la Cámara Foral en boca de cada portavoz. Le dedicaré mi día de hoy a ella y a su familia. Un enorme beso a nuestra amiga y compañera María. Nuestras más sentidas condolencias a la presidenta María Chivite, en nombre mío y de mi grupo. Muestras de afecto y de cariño también que se producían fuera del hemiciclo y que recogían tanto el portavoz del Ejecutivo Foral como el secretario de Organización del PSN. Transmitimos en su nombre al conjunto de personas, entidades, organizaciones que nos han transmitido y han transmitido su cariño y apoyo, pues ese sincero agradecimiento. En estas horas tan complicadas, un fallecimiento de un familiar cercano siempre es trágico y más en las circunstancias que se han producido. Jesús Chivite moría ayer de forma repentina a los 66 años cuando se encontraba en su huerta familiar de Cintruénigo. Estaba casado con su mujer Mila y era padre de cinco hijos. Hace hoy seis meses, el 6 de agosto del pasado año, lo veíamos posando con su familia sonriente y orgulloso tras asistir al nombramiento de su hija María como nueva presidenta del gobierno de Navarra. Y el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad que interpuso el gobierno central al fuero nuevo de Navarra al considerar que vulneraba algunas competencias de carácter estatal. Esta decisión no significa la suspensión automática de esos artículos y ahora el Ejecutivo podrá formular alegaciones. Y otra noticia que hemos conocido hoy, el gobierno va a impulsar una mesa de trabajo con representantes municipales para reforzar la seguridad en los festejos taurinos. El objetivo de estos encuentros, que han comenzado hoy, es analizar si es necesario establecer medidas para mejorar las que ya existen o si hay que poner en marcha otras nuevas. Y en Pamplona, la oposición ha sacado adelante sus enmiendas para la modificación de los presupuestos presentados por el alcalde Maya por tan solo un voto. Los 13 de H. Bildú, PSN y Guero Abay, frente a los 14 de Navarra Suma, se ha acordado el impulso a nuevos aparcamientos disuasorios, la reurbanización de San Francisco o la redacción del proyecto de la segunda fase del plan de amabilización del centro. Medidas que en conjunto suman un millón de euros. Y de un pleno a otro al de Estella, donde continúa la crisis en el PSN de la localidad tras la expulsión temporal de su secretario general y portavoz Jorge Crespo. Crespo se siente arropado y no va a dejar su acta de concejal. Era el más buscado en el pleno de Estella. Hoy ya no ha ejercido como portavoz del PSN. Se ha comunicado que el portavoz o la portavoz para este pleno en el momento es Magdalena Nández Salazar. Aunque todavía no ha recibido la notificación del partido. Yo entiendo que si aún no ha recibido ninguna comunicación, sigo siendo afiliado, secretario general y todo en regla. Jorge Crespo denuncia una campaña contra su persona y dice sentirse arropado por sus compañeros en Estella. Simplemente se aprobó explorar una posible moción de censura. Nada más. Y hombre, pues es un poco incomprensible, ¿no? Un poco incoherente, aprobar los presupuestos de Navarra con EH Bildu, estar negociándolos y luego cerrar la vía local, pues no se entiende muy bien. He defendido lo que dice la Asamblea y me he podido ir con la cabeza bien alta. Por eso no dejará su acta como concejal. Tengo un compromiso con mi partido, pero sobre todo con quien me ha votado, con esta ciudad. La agrupación se siente muy dolida porque no hay respeto a lo que dice la Asamblea, no hay un apoyo. Es que nos han dejado solos durante todo este tiempo. Ahora habrá que esperar para saber quién toma las riendas del Partido Socialista en Estella. Y en ese pleno se ha aprobado una moción de EH Bildu en la que piden al alcalde de Estella que pida disculpas y rectifique, dejando actuar a los payasos Pirrits Borrots et Amarimo Toch en el polideportivo de la ciudad. Y ocurría esto. Y... Es que me da tiempo yo. Que voy a terminar... Haciendo el payaso. Voy a terminar haciendo el payaso y haciendo mía y haciendo... Así terminaba su intervención el portavoz de H. Bilduyes, alcalde de Estella, Coldo Leoz, colocándose esa nariz de payaso y haciendo suya la filosofía de ellos. En general, para todo su trabajo con los niños y las niñas. Dicen... Biotza, Burua, Escuac. Les hablamos ahora de un sistema pionero porque Navarra es la primera comunidad autónoma en implantar desde hoy un sistema que evita la falsificación de las recetas privadas. Los colegios de médicos, farmacéuticos, dentistas y también podólogos se han puesto de acuerdo para sacar adelante este programa que valida la receta privada en soporte papel. Ya se han sumado 603 farmacias y hemos comprobado cómo funciona. A partir de hoy, todas las recetas privadas en soporte papel tendrán este código de verificación electrónica. Las farmacias navarras han implantado un sistema que evita la falsificación de las recetas. Al igual que ocurre cuando algún usuario en un aeropuerto, para coger un tren, lleva un billete que no puede hacer fotocopias para que entre la familia. Solo entra uno. Pues esto sería exactamente igual. Que cuando un paciente se le prescribe un medicamento vaya con una receta y esa receta solamente la puede utilizar él y esa receta se anule nada más llegar a la farmacia para que no pueda haber una duplicidad. Una vez prescrito el tratamiento al paciente, este puede acudir a cualquier farmacia a por su medicamento. Los farmacéuticos validarán con el lector si el estado de la receta es correcto o no. Cumple no solamente con la normativa, sino con los estándares de calidad y de seguridad en el control de las recetas, tanto en la prescripción como en la dispensación. Esta nueva plataforma tecnológica evita los fraudes más habituales, por ejemplo, la falsificación por fotocopias. Además, impedirá la dispensación repetida de medicamento ofreciendo una mayor seguridad para el paciente. Aquí ya estamos las 603 farmacias ahora habilitadas para conseguir esa verificación. Médicos, podólogos, dentistas y farmacéuticos se felicitan por este nuevo paso, aunque esperan que pronto se implante la receta electrónica privada. En el juicio del caso Osasuna, hoy han declarado como testigos, entre otros, el exentrenador del Betis, Gabriel Humberto Calderón, que ha asegurado que si hubiera visto que algún jugador del equipo no competía para ganar, lo habría denunciado públicamente. Yo después de cada partido miraba los vídeos con mucha atención para ver si veía algo de algún jugador. Y ese partido también lo hice, lo miré con mucho detenimiento con mi staff y no observé nada. Si no lo hubiese dicho públicamente, estoy en contra de que se juegue para perder. Y nosotros tenemos un prestigio, aunque estemos descendidos, tenemos la obligación por nosotros mismos primero, aparte del club que representamos, a intentar ganar. Así que ese discurso lo tuve enseguida porque se empieza a hablar en la prensa, si el equipo descendido lo pueden arreglar o... Yo dije claramente, dije, si un jugador tiene esa idea, haga ser lesionado porque lo denuncio. Y seguimos en los tribunales porque el Superior de Justicia de Navarra ha vuelto a anular tres artículos de la normativa foral que regulan el nombramiento por libre designación de jefaturas en el Servicio Navarro de Salud. Es el resultado del recurso que interpuso el Sindicato Médico, alegando que no podían otorgar funciones que se reservan exclusivamente a los facultativos. Los colegios mayores reivindican su papel en la jornada estatal en la Universidad de Navarra. Hoy se han dado cita en el Aula Magna 200 directores y colegiales y de 70 centros de España e Italia. El objetivo, debatir hasta el sábado sobre el papel de los colegios mayores en la sociedad del siglo XXI y los retos de la educación, partiendo de una base reivindicativa, la de que ellos son universidad 24 horas al día. Ya que para mí es absolutamente fundamental. Y fíjense en esta irónica iniciativa que ha puesto en marcha un restaurante de Pamplona. Les adelantamos que une la gastronomía con la enfermedad del coronavirus. Un establecimiento del centro de Pamplona vuelve a llamar la atención con una nueva receta en la que mezcla actualidad y controversia partes iguales. Se puede pensar que hay cualquier ocurrencia, que estos gamberros, estos tíos con una cosa tan seria. Pero no, a nosotros nos gusta un poco poner humor a las cosas duras. Este pincho, con el título Croquetavirus, ha puesto encima de la mesa el debate. En el fondo tú no estás haciendo daño a nadie, sino que estás contando una realidad y encima usando para contarlo una forma muy poco habitual, que es la gastronomía. La mascarilla es el elemento principal de este pincho. Una mascarilla te crea un microclima donde potencias el olfato y el gusto. Estos son sus ingredientes. Se cose una pequeña bolsa de tela donde va metido una pequeña croqueta que tiene picadillo de pulmón de cerdo agridulce y luego la mascarilla se le unta con jengibre. Entonces tú cuando te la pones te entra el olor a jengibre, te transporta a Asia, te aíslas de lo que estás viviendo en el bar y luego con un dedo aprietas y la bolsa con la presión se abre y te cae la croqueta en la boca y entonces la masticas en mitad de ese olor a jengibre y luego con los sabores también. El éxito fue inesperado, 500 pinchos en tan solo dos horas. Y hablando de comida, Pamplona acogerá el 20 y 21 de febrero el tercer congreso de turismo gastronómico Foodtrex Navarra. Estará centrado en la comercialización del turismo gastronómico y sus actores, componencias, mesas redondas, talleres y un encuentro B2B entre compradores y vendedores. El objetivo es la promoción del producto de la tierra. El turista gastronómico no solo se interesa por los alimentos que disfruta, que normalmente pide que sean además de origen local, por supuesto eso es una de las señas de identidad nuestras, sino que quiere saber más acerca también de la historia, de los procesos de elaboración, la forma en que llega ese alimento a su mesa. Y no solo consume por tanto el producto, sino que consume también la historia que hay detrás. Y quien ha hecho turismo por todo el país ha sido Piper, el primer perro turista, que ahora además da el salto al cómic. Hemos estado con él en su parada en Navarra. Visitar destinos como el Montigueldo en Donostio o la Casa Batlló en Barcelona, todo desde aquí abajo a través de la mirada de Piper, el primer perro turista que ha recorrido el país. Un año, 60 destinos y 25.000 kilómetros. Piper surge hace dos años, cuando compruebo que todavía falta bastante por hacer en España, con todo el tema de los lugares dog-friendly. El reto es pasar de perros no a perros educados bienvenidos. Es decir, demostrar a la gente, demostrar a la sociedad, que un perro educado puede estar prácticamente en cualquier parte. De la experiencia turista al cómic, donde se enfrenta una nueva aventura, investigar un extraño caso y cumplir un objetivo. Un libro un poco de hay un misterio, algo malo, no lo quiero desvelar mucho, está sucediendo. Hay una gente que está contra el movimiento dog-friendly y ellos dos se ven involucrados en todo esto. El libro sí que está salpicado un poco de todos esos valores que nosotros queremos transmitir, del mundo animal y del mundo humano respecto al mundo animal. Y sobre su paso por Navarra... En Navarra no se puede prácticamente entrar en restaurantes, en cafeterías, en bares con tu mascota. Hay todavía muchas resistencias. Proyecto que quiere invitar a todas las ciudades a que incluyan en el día a día a estas mascotas para hacer frente a los más de 100.000 abandonos anuales. Pues precisamente para rescatar a un perro bajaron dos mujeres hasta los fosos de la taconera. La mascota se había caído por la muralla y no dudaron en ir en su auxilio. El problema es que después no podían subir y tuvieron que pedir ayuda a los bomberos. Bueno, ya está. Ya me han mejorado el precio del seguro del coche. Me han hecho una simulación y me ha salido más barato que el que tenía con... Y encima, todo rápido y aquí al lado, en la oficina de caja rural de Navarra. Es que todo es más seguro si estás cerca. Osasuna ya piensa en el partido de este domingo frente al Real Madrid. Los jugadores dirigidos por Yago Barrasate han saltado al terreno de juego, excepto Gersan Jurjo, que no ha salido por la carga lumbar sufrida el miércoles durante el entrenamiento. El equipo llegará este viernes a cabo una suave sesión propia dos días antes de disputar partidos. Para llegar en buenas condiciones físicas al del domingo. Mal día el de ayer para el Beti Anaitasuna, que cayó derrotado 18-39 frente a un Barça que arrolló en arrosadía. Los navarros solo anotaron dos goles en 15 minutos, yéndose en la primera mitad con un contundente 6-19. Un partido en el que se homenajeó al capitán del conjunto catalán después de que anunciara su retirada y a los hispanos del oro europeo. Entre Ríos, Pérez de Vargas, Ariño y Álex Gómez. Y esta tarde el gobierno ha hecho entrega de los galardones del deporte, como ven en un acto que ha tenido lugar en Baluarte, que comenzaba con actuación musical. La entrega de estos galardones los ha presidido la consejera de Cultura y Deporte, Rebeca Esnaola. Con esta entrega se reconoce a los deportistas y entidades más destacados el pasado año. Bueno, ya está. Ya me han mejorado el precio del seguro del coche. Me han hecho una simulación y me ha salido más barato que el que tenía con... Y encima, todo rápido y aquí al lado, en la oficina de caja rural de Navarra. Es que todo es más seguro si estás cerca. Les ofrecemos ahora un plan para este fin de semana. Vuelve la pasarela 948 a Baluarte. Grandes firmas como Agatha Ruiz de la Prada o Francis Montesinos ofrecen en Navarra sus últimos diseños. Dar pasos en firme, apostar por lo que dicen es la cultura que se ve en la calle. Alfombra roja para la moda este fin de semana en Baluarte. Leire Valiente y John Fiz. A las 9 de la noche, para cerrar el viernes, el primer día, tendremos la firma de Agatha Ruiz de la Prada, con la presencia de Tristán, María Lafuente y Isabel Sanchís, Isabel Zapardiez y Juan Dullos. Moda adaptada a los nuevos paradigmas que trae la sociedad y también a las nuevas promesas. El primer desfile de todos, que es uno muy especial, es la tercera final de nuevos creadores de moda, pasarela 948, es la máxima apuesta por parte de Mona de cara a los nuevos talentos, a conseguir que esta industria crezca y que lo haga desde el origen. El arte de coser con color de solidaridad. A la una de la tarde es el desfile de asociaciones de Saray, muchas gracias por estar aquí otra vez. Yo ya el año pasado acabé el desfile un poco tocado porque es un desfile muy especial. Las propias asociadas de Saray son las protagonistas del desfile y nos muestran prendas de ropa adaptadas a las necesidades especiales que puedan tener después de su enfermedad. La Asociación Cultural del Arte de Coser de Noain ha creado una colección especial para un desfile destinado a una recaudación de fondos para la Fundación Síndrome de Dravet, que también está ubicada en Noain. Pasarela 948 lleva cuatro años situando a Navarra en el calendario de la moda del país. Nos vamos hoy con la música de Radkin, el que fuera cantante de La Fuga. se ha estrenado esta semana en solitario con su single Polizón. Ya saben que tienen más información en nuestra página web www.natv.es. Volvemos mañana. Feliz noche. Antes de amanecer Tú mirabas pa' otro lado Yo no dejaba de arder Un clavo con otro clavo Una piel con otra piel Estar con tu empresa siempre Colaborando juntos Porque cuando se trabaja en equipo Se trabaja mejor Laboral Cucha Hay otra forma Estar con tu empresa E tres Puedes Gracias por ver el video.